¿A quién lo piden? No, solo un día, juez. Un día, sí, un día. Pero no lo tengo que ir a la dueña. Andaba deprisa ya porque yo me iba a la tarde. Les pedí de favor que me pidiera que me pidiera hacer unas cosas así de casa, ¿va? Como veces me toca ir a ayudarle a una señora de la iglesia a matar unos pollos porque hacen comida, acciones de gracia. Yo todavía no he ido a la iglesia porque para qué voy a hablar mentira, ¿va? Pero sí, estoy colaborando con la persona ahí y ella también me da mi comidita ahí o me paga también. Ajá, entonces le pedí de favor. Pero es que el niño, yo vi que el niño no la deja hacer nada cuando anda con usted. Mira que no. Y solo comí, y solo comí. Solo cargado. Ajá. Así ya. Es que tal vez porque como él, yo me he tenido desde que nació, yo no he tenido. No, sabe qué pasa porque como usted lo ha dejado, lo ha dejado con su mamá, juega. Y cuando la mira a usted, la atrapa. Aprovecha, ¿va? Aprovecha. Piensa él que se le va a ir. Así lo hace. O sea, usted ya no se vaya, ¿verdad? Así lo hace. Entonces, yo me llamo mucho la atención conmigo por eso. ¿Qué pasó? Por eso. Pero sí, este día me dijo la señora, mire muchacha, como yo me había ido a mandar a pedir algo, ¿va? Y le dijo, ya que no tiene trabajo, me dijo, ¿por qué no me ayuda? Écheme la mano aquí, mátenme unos patos, me dijo. Y ahí nos arreglamos al rato. No, está bien. Le dije, pero primero la llamé aquí abajo, si me hacía el favor de verlos. Está bien, me dijo, ¿qué a traerlos? Ya sabes. Y me arreglamos. Él está estudiando, él está estudiando, él no pierde. A veces yo le digo, papá, no, tengo pa' que lleves para tu reto. Yo me voy a que sea caminando, desde la Nueva Esperanza se vienen caminando para Patulú. Sí, él le dijo. Ay, sí, puede. Sí. Hasta Patulú. Sí. Y yo, a mí también, usted. Como a veces, de verdad, que a veces. Cuando yo tengo, mira papito, que hay tu 10, 20, que sales cuando hay, ¿verdad? Y cuando no hay papito, oye, lo siento, pero hoy no hay. A veces yo, a veces, por pena, mejor le digo, papito, no vayas hoy. No, mamá. Ya me voy caminando, aunque sea caminando, llegue. Salgo una hora, media hora antes, me dice, ya estoy allá. A ver, él no quiere fallar. Él no quiere perder. Ay, mamá. Sí, no. Y así estuve con los niños también porque, mire, que hubo una festividad que hubo allá con mi papá. Y los abuelitos lo querían allá. Lo querían allá. Y la nena hasta se puso a llevar que quería ir. Quería ir. Pues los dejé ir. Que si a la noche ya me estaban llamando que los pueda traer porque no le hallaban. Y no le hallaban y me tocó. Ya el siguiente día yo le digo, ok, mira, hacerme favor otra vez, mírame esta, no te voy a traer a aquella. No se hallaron. No le ponía nada. Llorando, patojito, chiquito. Que cómo habla con... Ah, sí, con Pablito. Él, mamá, que yo ya no quiero estar aquí, vení, traer, y vení, traer. Bueno, espera que amanezca porque ahorita... Ya está. Ya está. Ajá, me tocó así. Entonces ellos también estuvieron faltando unos días ahí por eso, pero ya ahorita hoy retomaron de nuevo sus clases. Y aunque le digan yo, aunque sea allá para salir porque el resultado es que ya me corrieron definitivamente de allá. ¿Y cuándo? Ya me corrieron, entonces. ¿Cómo? Me corrieron de la casita. Porque como... ¿Usted y dónde está entonces? No, ahí estoy, pero ya solo para el 23 o 24 más. Porque ya para esa fecha ya va a llegar la nueva familia que va a llegar a vivir ahí, que supuestamente ya ellos van a ser puntuales en pagar. Entonces. O sea que ahorita son hasta el 29. 23. ¿Y hoy tenemos? 22. No, es 21. 21. O sea que dos días le tienen hijos. ¿Y cuándo piensas ahorrar? ¿O qué planes tiene? Pues, yo le había pedido de favor a una señora de allá de Santa Barbara que me hiciera favor. A la que le había dicho. Ajá. Que me diera su casita. Entonces, me dijo que sí, me la daba, pero para, por decir así, pagar los daños de que los niños hicieran ahí, ¿verdad? Que me iban a cobrar 300 al mes. ¿Cuánto? 300. ¿En esta modelo? Ajá. 300 al mes. Y de que tratara la manera de que los niños cuidaran. Este, porque ellos no, no la querían dar dentro, ni nada, ni nada, por eso no tengo. Pero me tendría que ir yo hasta allá. Porque aquí, viera que aquí no, no hay. Ay, pues, pero caritos. ¿En qué se hacen todo esto? No se consigue casas, no se consigue casas así. Y yo voy a preguntar, en donde quieras te voy a preguntar, peor en el centro, en el pueblo, no bajan de 700. Y si encuentro baratos, es muy pequeño para tener a los niños. Porque hay unos, ¿por qué? 250, 300, pero son cuantitos, chiquitos. Yo le meto a la cama y le meto de ropita de los niños. Y yo, en ese sentido, sí me gusta tener su espacio de mi nena, mi espacio mío y de mis niños para mis hijos. Por eso mejor, dije yo, no voy para allá porque ahí sí ya tengo un poquito de espacio. Aunque ahí poco a poco vaya consiguiendo yo los 300 al mes, porque ya trabajando yo. Y pues, gracias a Dios que me han estado apoyando, ¿no? Te están dando también con los víveres. Yo he ido ahorita, que tome víveres, yo iba a ganar 50, que esto, que lo otro, para el día. Ya yo venía para la escuela, o cositas de los niños que hacían falta. O algo otra deuda que también a veces he tenido, pues me ha tocado irnos pagando, porque gracias a Dios tenía comidita. Ahí iba yo saldando un poquito lo que tengo de deudas, porque también, hay un poquito, ¿verdad? ¿De qué te le dijeron que si tiene que salir de ahí? Sí, porque la señora me dijo, mire, pues lo que pasa es que ya tengo una familia que va a venir a vivir aquí. Me dijo, y esta familia sí es puntual para pagar, porque ellos tienen más facilidad. Y como dice la señora, yo por una parte la entiendo, va, porque dice, yo no soy la dueña. Yo solo estoy de encargada y aquí a mí también me presionan. Entonces, por una parte, va, pero yo me dice a veces la quisiera apoyar o la quisiera encender por sus niños. Pero como no es mía la casa, no es mía la casa, entonces yo, a mí, si yo, usted lo mando. Pero la cosa que, como usted, se le cuenta que le preguntamos qué haces nosotros. Llega ahí. Sí, que, ¿cómo iba a ser esto? Pero usted me dijo que, que no será que, que saliera de la escuela. Y ahora, ¿cómo va a ser para la escuela? Es lo que no entiendo. ¿Lo puedo trasladar? Lo puedo trasladar. Ah, sí. Porque incluso ellos allá ya tienen, sus maestros, pues, sus conocidos, como hemos vivido allá bastante tiempo también. Allá ya, ellos ya están hallados allá en la escuela esa. Entonces, ya hablé yo con los niños, no mucho querían ya, porque, como dicen, otra vez a los míos. Voy a mandarte a una escuela a otra. Aunque, como les digo yo, a la escuela que no hay ahorita no van a ir a una escuela extraña. Y han estado ahí. Pero sí, no tengo más opción más que ir. Por el momento, eso es lo que he pensado. Te voy a llamar y qué se pudiera hacer ahí, porque usted se va para Santa Bárbara, está más lejos, está para allá, vaya, ya se nos va a complicar a nosotros ir a visitarla hasta allá, yo había pensado en eso, y ella me dijo, quedate aquí, me dijo, te doy un pedazo aquí de un cuarto, para que te estés acá, pero es que lo que pasa es que, la verdad, no sé cómo lo van a tomar, pero me da miedo, porque el otro día, se dio la casualidad de que el niño iba corriendo y venía un traigo, y por un poquito lo iba a agarrar, que hasta se cayó el niño, y entonces, dice mi hijo que se asustó mucho, y yo tengo miedo de que yo sé que ella cuando está aquí, ella los cuida muy bien, pero como yo no estaba acostumbrado, que vienen a una calle muy cansada, ese es el detalle de que yo no he vivido en carretera principal, yo siempre vivo así, retirado, porque no, también soy un poco escasa para la huya, y por eso sí, ahí es donde yo le digo a ella, es de repente, entonces se nos puede ir el detalle de que se nos... ¿Pero qué va a hacer, doña Madre? ¿Su mamá siempre está con usted o ya se fue? Pues fiera de que, ella se había ido, ella sí lo hace, se va y se vive. Lo que pasa es que, como ella dijo en el video, ¿verdad?, ella tiene su familia hasta allá. Como me dice, yo sé que no soy mi familia yo, pero me tengo que partir, me dice, porque también la tía mía fue mi, la hermana de ella, ha estado muy enferma, y a veces cuando ella ya siente que ella no aguanta más, la llama, que para despedirse va y gracias a Dios se ha recuperado, pero así hace, se va y se fue bien otra vez. Entonces, y por esas razones, y esa es otra de las razones por las que yo tampoco le acepté a mi cuata aquí, a que me diera dónde estar, porque mi mamá, ya se dieron cuenta que es un poquito seria. Ajá. Entonces, para evitar algún malentendido también, yo le dije a ella, yo le agradezco mucho a ella, a su esposo, porque me dieron la oportunidad de darme esposada aquí en su casa. Incluso aquí me quedé no sé qué día y les agradezco bastante, porque ese día me cayeron todititos los tobradores allá, como dice, como dice tu esposo, que cuando le llegaba un tobrador y otro y otro, así me tocó ese día mismo. Y ahí sí que con la pena del mundo, yo mejor tuve que venir. Y no solo quedando, Fabián, bueno, la verdad que está fiebre cargada. ¿A qué le llegamos? Porque ya te acuerdas el trigo para... Y ya me dio, ah, pues, yo no sé si era de la presión que tenía de táctico que estaba pasando en el ratito.